¿Cuál ha sido la suerte? Porque yo leí algunas informaciones no confirmadas, que lo habían dejado en una playa, que le habían robado el celular. ¿Dónde está ese señor? No, usted desconoce su paradero. O sea, ellos lo secuestraron. Sí, la investigación de hecho, desde Fiscalía y el gobierno, está catalogada como secreta. Hay un hermetismo que allí, Carlos, eso es lo que preocupa, eso es lo que genera tensión, no solamente a nivel político, sino a nivel de los medios. El hermetismo que hay alrededor de este caso, por todas las posibles causas, por todos los posibles elementos que se puedan descubrir del mismo y que involucren a los elementos que se han estado también nombrando en las distintas hipótesis. No hay una teoría clara de lo que puede estar sucediendo aquí y eso es lo que realmente tiene al gobierno, a la oposición chilena también, a los medios de comunicación nacionales, a nosotros como medios venezolanos también, en vilo, en tensión, porque no se sabe. Más de lo que están viendo ustedes allí, fíjense cómo se lo llevan y hasta con un ariete, hasta un ariete tenían para reventarle la puerta de la casa, se lo llevaron en ropa interior. Y la forma en que se lo llevaron también en un vehículo que no era un vehículo oficial de PDI, se dice que usaron al salir de allí, se dice que usaron hasta tres vehículos, dos de ellos robados y uno clonado. En principio se había dicho que el vehículo, las placas, por el rastreo que se hizo, pertenecía a un político chileno de izquierda, sin embargo, pues esto fue desmentido. Se dice que le clonaron la placa, ellos esto lo desmintieron el día de ayer. De hecho, este político está de vacaciones y el carro lo encontraron estacionado en la casa de la exesposa. Hay muchas cosas que de verdad no cuadran. Por ejemplo, cómo no se han revelado, también se entiende que sea parte de la investigación, que no se ha revelado, por lo menos en lo que es el material audiovisual de la autopista, donde dejaron abandonado el carro, en el que llevaban a Ojeda. O sea, hay muchos elementos que realmente todavía no se pueden unir para nosotros tener una teoría definitiva, ¿no? Sí, ahora, a esto hay que agregarle lo que comentábamos hace unos minutos, y es que desde el régimen de Venezuela, un delincuente como Diosdado Cabello, lejos de mostrar preocupación, aunque fuese actuada para decir, ¿qué pasó? Es un hombre venezolano, sí, opositor nuestro, pero tenía carácter de asilado, de refugiado en Chile. No, se burla de Boris. Es decir, te metimos el dedo en los ojos y no te diste cuenta, es lo que le dice Diosdado con la burla. Sí, sí, fue un poco cínica la expresión, realmente, pero aquí no se han pronunciado en torno a ese, digamos, porque, a ver, todos sabemos las características del discurso de ese señor, y lo dijo en tono de burla en su programa, hay que ver cómo se recibe aquí, cómo lo reciben en la moneda, porque se están haciendo acciones, o se están ejerciendo acciones diplomáticas, pero en silencio. O sea, se anunció que se iniciaron, pero no se está diciendo qué, más allá de las reuniones entre los distintos embajadores, tanto Gaspuri en Venezuela, como Arevalo Méndez aquí en Chile. Ahora, no sabemos todavía tampoco nada de la familia. Fiscalía ordenó que se mantuviera en silencio la familia de Ojeda por protección a ellos el día... Si mi memoria no me traiciona, Víctor, perdón que te interrumpo, si mi memoria no me traiciona, este señor Arevalo Méndez es militar, ¿verdad? No lo tengo claro, no lo tengo claro, solo sé que es el embajador. Yo estoy casi seguro que sí es militar de la cuadrilla de Chávez, de Chávez, Diosdado, etcétera. Y la otra cosa es, ¿existe? Entiendo que sí, pero te hago la pregunta a ti que conoces mejor Santiago que nosotros. En Santiago, a los alrededores de la embajada de Venezuela, y por esos lugares donde se encuentran los cuerpos diplomáticos, hay cámaras de seguridad en el tránsito, porque pudiéramos de pronto ver que quienes se llevaron a Ojeda en algún momento pasaron a saludar a su compañero Arevalo en la embajada. Mira, sí, o sea, que hay cámaras, hay cámaras. Lo que pasa es que la embajada de Venezuela en Chile queda en una comuna bastante vigilada, ¿no? Es bastante vigilada y en una calle semicerrada que realmente no creo. Pero, bueno, todo es posible, Carlos, todo es posible al momento porque no se han podido hilar pistas concretas más allá del par de videos que han revelado dos canales nacionales de forma exclusiva, que es la forma en que lo sacan, eso ya se había dicho, ya lo comprobó, lo había confirmado la policía de investigaciones en su alerta de, o sea, la alerta que emitió de persona secuestrada, pues, desaparecida. Bien.